Y anoche desde el COET salieron seis camiones con víveres para llevar a los municipios declarados en emergencia por la sequía. En estos momentos está saliendo ya la ayuda de alimento para el sector de Camidi. Vamos a atender a 19 comunidades de este sector. También el día de mañana van a salir todas las brigadas médicas también para atender todo Cordillera. Ya hemos terminado de atender todo Charagua, que era la parte más amplia de la emergencia. Era más de casi 5.000 familias que estaban afectadas. Están saliendo ahorita alrededor de seis camiones. Son alrededor de más de mil familias las que van a ser atendidas con estos seis camiones, con estos 632 quintales que están saliendo en estos momentos. Están llevando arroz, fideo, sal, aceite y frejol, que son los alimentos de la canasta familiar, para que todas las familias puedan atender este alimento por 20 días.